Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age, amigos Ya estamos por fin en la nueva temporada de Commanding Force con el nuevo personaje De Brava, aunque Para todos aquellos que hayan intentado jugar de primera Con el personaje, sorpresa, no está Ni siquiera incluido O no está todavía metido el Battle Pass, ¿vale? Como veis está por desbloquear, me dice El Battle Pass no está activo en este momento Un poco decepcionante, que saca una temporada El plato fuerte sea el personaje y literalmente Sea lo que no puede jugar, pero bueno Vamos a ir directamente a ver la nueva colección que han metido De Alpha Packs, ¿vale? Mejor dicho de Bravo Packs Porque aunque Para sorpresa, al menos mía En lugar de cambiar el nombre y poner en vez de Bravo Packs, poner Charlie Packs Han recurqueado el paquete ¿Vale? O sea, ahora es amarillo el cacharro este Y han metido la nueva colección ¿Vale? Bueno, pues ok Como veis justamente aquí en mi cámara Son 150 Elementos nuevos Bueno, nuevos entre comillas Nuevos en la colección Porque hay muchos que son repetidos ¿Vale? Un segundito que me acabo de confundir Ahí lo tenemos Por ejemplo, este de aquí es antiguo Antiguo Este dice que es nuevo Me lo podéis confirmar, la verdad Este es para Cali Está bastante guapo, la verdad Vamos a ir viendo todos Obviamente los que Vean que me parecen chulos ¿Vale? Los demás pues me valen Mucho verga Este me parece bastante guapo, tío No sé de qué carajo que es Pero me gusta bastante Está guapo Tenemos esta aquí, piratona Un poco extraño El montaña de cucarachote Estupendo, amigos Esto está estupendo Este es antiguo 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 No me digas que van a meter Solamente tres nuevos Y los demás es todo Puta morralla ¿En serio? Guau, tiene pinta, eh Han metido morralla Pero a tope, ¿no? Este, no sé si A ver Uff Sí, está guay Pero es que me Ya de por sí El que me gusta O sea, el que tengo Es el que me gusta Guau, pues han metido Creo que bastante morralla, ¿no? Este es para la cucaracha Atómica esa Uff Eh, pide directamente Para los que han metido nuevo ¿Vale? Vale, este puede tocar aquí ¿Han quitado black eyes de aquí? No, vale, ahí veo black eyes Vale, vale A ver este Este está guay Incursión aérea Este está chulo, tío Qué bonito este Me parece Me parece muy elegante este Para Cali Me parece chulo, tío Este Sin más Cobrizo Un color ahí Cobrizo sin más Uy, qué chulo Este, ¿no? Encaje tentacular Qué guapo este, tío Qué bonito Eh, exactamente igual Para los italianos Hardware Anacrónico Horrible Este, bueno Este es antiguo Ah, bueno Me pone que lo tengo, ¿no? Ah, por cierto En esta colección Durante, al menos Esta temporada Eh, nos van a dar Ticket Para nosotros Desbloquear el lagging Que queramos, ¿vale? Al menos con el pase De batalla premium Con el pase de batalla premium O con el gear pass premium Creo que era el gear pass premium Vale, tenemos por aquí Todos estos Black eyes Ah, estos ya son los de siempre Ah, realmente Sí, estos son los antiguos No se ve que no tenía eso Aquí sí que los tengo La oleosa Que está llamada más carcomía Guarnición rústica El cucarachote Que han metido Estos son pura morralla, tío Esto que han hecho aquí Es pura morralla, tío No sé quién Quién contrató a esta gente Que hizo estas skins Pero llevan dando estas skins Literalmente dos años Qué locura, tío Que nadie las quiere Son feas Vale, tenemos todas Estas Una verín ahí Huevin guapota, eh Vale, pues mira Sí, me han metido Nueva colección como tal Vale, a ver No, esto es una horrible Puta, quién es Ahí va Claro, han hecho aquí La 13-14 Tú literalmente Has metido skins Del año 0 O del año 1 Vale, o digamos Las que te venían Con el juego como tal Vale, que tú las podías Comprar con chapitas Las han metido Para armas Que han salido Años después Cosa que, en fin Horrible Y encima lo ponen aquí Como si fuera algo Súper especial, ¿sabes? Cuando es algo En fin Que no debería ser así Vale, esto sí que me gusta Vale, ¿veis? Esto sí que me parece bien Han metido 15 Aprendizas de accesorios Para justamente Hacer un poquito Pues eso Pónérselos a las armas Que te dé la gana Pero esto sí me parece chulo Este sí que me gusta Vale, y cómo no Nos vamos a comer Sí, están chulas, tío Estas mierdas, eh Están chulas Lo he dicho Cómo no nos vamos a comer Estos amuletos de mierda, tío Vale, más cositas por aquí Estos ya serán los últimos ¿Verdad? Efectivamente Esto, de hecho Vamos a comer esto Con patatas, tío Entiendo que podremos Conseguir alfa packs Me han hecho bravo packs Con... Bueno, dentro del battle pass Vale Y luego al final A ver si lo pone por aquí Consigue paquetes Bravo Bravo del año 8 Desbloqueando niveles Del battle pass premium Ah, bueno, claro, sí No contiene duplicados Todos los elementos del paquete Tienen la misma posibilidad De aparecer Esto no sé si es cierto Puede usar los tickets De paquetes bravos En la página de colecciones No sé si es cierto Porque muchas veces Aparecen los más pochos O incluso siempre amuletos Pero bueno Si lo dicen ellos Habrá que creerse, la verdad Perfecto Me han vuelto a subir De reputación A ver si pone algo nuevo No, no pone nada nuevo O sea Esta mañana estaba en prestigioso Ahora, sin haber hecho En una sola partida Estoy en ejemplar Ok La verdad Ok Varía más Que mis santos Y esto me han dado Alpha pack Se supone que me han dado Alpha pack Porque a haber llegado Creo que he jugado Hasta Esmeralda 5 Me han debido dar Todo eso Voy a ver Por si tengo Así cositas Tengo 10 paquetes De esport Pues con vuestro permiso Ya que no vamos a poder abrir De momento nada de eso Voy a abrir por lo menos Vamos a abrir 9 A ver que mierda me toca Me tocarán muchos puntos de batalla Bueno Esta vaina Bueno, ya que estoy Vamos a abrirlo ¿Vale? No hubiera pensado hacerlo Pero en fin Ya que la tengo Si quiere, claro Que va a ser que no Pues no quiere Maravilloso Por cierto La temporada como tal Ha llegado Bueno, ha llegado A Se ha retrasado un poco ¿Vale? Se supone que llegaba A las 3 Pero hasta las 4 Menos Cuarto No he dejado de actualizar Vale Vamos a quedar Está estupendo, tío Ay, Dios mío Ay, ahora sí Justamente cuando lo quito Vale Venga Mientras que no me toque Los puntos del pase Ok A ver si que te voy a quedar Hasta Bueno, hasta llegar a 1 ¿Vale? De los 10 a abrir el 9 Bueno, estas skins Sin más Como son paquetes Alfa totalmente Gratuitos Entre muchas comillas Tampoco podemos quejarnos De momento Te digo Ningún solo punto de batalla De momento Llegamos 6 A ver ahora Y que esto sea épico, tío No tiene ningún sentido Y que esto sea épico De puto es loco, tío O sea, eso de que Lo pongan en épico Es que te va a ser más Difícil que te salga Y si ya encima Es difícil que te salga Y te va a tocar esa mierda Venga, más puntitos Vale Mientras que no me da 500 Vale, voy a abrir uno último 500 Por justo La mufa Como de costumbre Amigos Despedimos por aquí El vídeo Esto estoy grabando en directo Así que si queréis seguir viéndome en directo Pues seguiré en directo Vale, estaré jugando Durante unas cuantas solitas Porque claro Me apetece jugar con el operador La verdad Pero como no lo han puesto Aquí mis amigos Los de V Es la broma Son amigos Sin más Amigos Lo dicho Like tanto al vídeo Como al directo Por cierto 700 personas en el directo Y no veo 700 likes ¿Esto qué es? Mal hecho, eh Mal hecho ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo